Bien mis amigos, aquí andan construyendo, andan poniéndole piso nuevo aquí al techo este, como pueden ver, entonces vamos a ir ahorita a este templo, este templo fue hecho en 1573, ahorita vamos a ver, para que vean, a ver que les parece por dentro, es más aquí está su una placa, ahora vamos a ver que dice, aquí dice, siendo corregidor de los pueblos de Ábalos, el capitán Andrés Urbaneta fundó este lugar en el año de 1543, ciudad de Sayula, Nueva España, a 400 años de su fundación, por primera vez en la historia del municipio de Sayula, el honorable congreso del estado de Jalisco, realizó una sección solemne a esta histórica plaza de armas, para conmemorar tan importante fecha, pues bien mis amigos, yo más les digo que este templo fue hecho en 1573, fue cuando pusieron la primera piedra, y hicieron este templo, tan bonito, y muy hermoso, vamos a pasar, a ver que les parece, ah miren aquí están las fechas, miren, el 3 de mayo de 1632, se cubrió el, hecho milagroso, de moverse varias horas, la cruz de la entrada, a la ciudad, esta cruz simboliza, esta cruz simboliza, esta cruz simboliza, el cristianismo, que aceptó el rey de Sayula, bautizándose, con el nombre de, Hermano Cuauhtema, pues a ver si lo entendí bien, porque no se lo entiende bien, y aquí está la cruz que dice, ahí está el templo, vamos a pasar, pues bien amigos aquí está el atrio la parroquia San Miguel San a este aquí dice que San Rodrigo Gilar, alemán Zazorote, poeta Martín, nacido en Sayula, Jalisco el 13 de marzo de 1875 ejecutado el 28 de octubre de 1977 en Ejutla, Jalisco canonizado el 21 de mayo del año 2000 ¿Qué les parece mis amigos? Todo eso tiene una muy bella historia miren aquí está la este es el atrio de aquí del templo del templo este ahora vamos a ver cómo se llama se llama la parroquia de la Puldada Inmaculada miren su fachada de cantera toda muy bonito el templo este vamos a pasar al templo a ver qué les parece aquí está Yula, Jalisco miren sus bancas qué bonitas están vamos a pasar al templo si es ¿Y no se está la parroquia? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.